Ya Ya Estoy cansado De que me humille siempre, siempre ante la gente Y yo No soy tu juguete Como aseguran tus amigas que lo has dicho Mas cometí ese grave error de perderme en tus ojos De enamorarme ciegamente como un tonto Pero no soy un tigre A quien puedas poner a tus pies cuando tu voluntad lo dese A quien puedas mover a tu antojo y dejarlo si así lo prefieres Es verdad que te amo con todas las fuerzas de mi corazón Pero no soy un tigre Pero no soy de madera y de plazo de tela También siento el frío De tu voz Cuando me hablas también tengo orgullo Y por eso te digo Que a pesar Que te amo No voy a aguantar que me trates así Más cometí ese grave error de perderme en tus ojos De enamorarme ciegamente como un tonto Pero no soy un tigre Pero no soy de madera y de plazo de tela También siento el frío De tu voz De enamorarme ciegamente como un tigre Y cuando me hablas también tengo orgullo Y por eso te digo Que a pesar que te amo No voy a aguantar que me trates así Porque no soy un tigre De enamorarme ciegamente como 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 un tigre Gracias por ver el video.